Buscando básicamente condensar un poco todas las experiencias que se han dado en nuestra ciudad y en la región en torno a lo que fue la experiencia de la guerra en sí y lo que fue la posguerra también, lo que es la posguerra, como un proceso abierto y todo lo que se ha construido en términos de políticas de memoria en nuestra ciudad, bueno, que en estos 40 años tiene una relevancia especial. En esta oportunidad hacemos hincapié en las historias de los soldados caídos durante el conflicto y que pertenecen a nuestra provincia porque, bueno, esta charla también viene un poco a consolidar o a respaldar una iniciativa del Centro de Estudios Históricos de nuestra ciudad que busca el acompañamiento de la Comisión Nomencladora de nuestra ciudad para que las nuevas calles y barrios puedan llevar en su identidad, digamos, el nombre de estos soldados. Acá la idea siempre es aportar desde diferentes lugares, desde las instituciones, desde las escuelas, desde estas charlas que resultan tan ricas y con el objetivo de construir memoria. Nosotros sabemos que la construcción de memoria se puede hacer desde diferentes ámbitos, el rol del Estado siempre es fundamental, el acompañamiento de las instituciones, de los organismos del Estado, pero también nosotros como ciudadanos tenemos un compromiso en esto y, bueno, y así lo entendemos quienes nos ponemos esta causa al hombro, como se dice, tanto desde las instituciones educativas como desde las instituciones que buscan sostener nuestra historia, como es el Centro de Estudios Históricos. Se va a hablar del madrinazo también. Sí, por supuesto, es ineludible, digamos, dentro de lo que es la posguerra, dentro de estos 40 años, está el madrinazo como otro de los hitos que tiene nuestra ciudad y que nos enorgullece, y que forma parte de nuestra historia y nosotros siempre la reivindicamos y la difundimos, que es lo que necesitamos.